Buenas amigos de youtube, aficionados a la caza y a los huertos, ya falta poco para el 18 de enero entonces tenemos que ir limpiando nuestras armas y preparando las escopetas, os voy a enseñar cómo limpio yo la mía, cómo limpio yo esta, vamos, esta y todas las que tengo, utilizo este aceite que es un aceite de náutica, que es un aceite muy bueno, es un aceite un antioxidante muy potente y engrasante, no utilizo tres en uno y no recomiendo que lo utilicéis porque el tres en uno y los aceites que son afloja todo, son muy abrasivos y se come el pavón de la escopeta, aunque nosotros creamos, limpiamos la escopeta con tres en uno y creamos que ha quedado muy bien porque brilla muy bien, después termina comiéndose el pavón, ¿saben? entonces yo utilizo este que me lo recomendó Manolo Anguiano, el armero, ¿vale? y para la madera utilizo un antipolilla, ¿vale? que lo vais a ver ahora mismo, bueno, vamos a proceder primero, mira, primero para limpiar los cañones vamos a armar esto que tengo aquí, ¿eh? que es una varilla telescópica, que es para limpiar los cañones, ¿vale? armamos una con otra, va, la dejamos aquí y cogemos un trapo viejo, es un trapo sucio, ¿vale? quitamos el guardamano, la escopeta, ¿no? preparamos esto, ¿vale? vale, lo echamos sin miedo y le metemos la varilla, ¿vale? metemos el trapito, ¿eh? esto lo echamos sin miedo, ¿eh? a ver, bien limpio y con la varilla telescópica vale nos sacamos, el trapo sale lleno de suciedad y nos deja el cañón limpio, ¿vale? bien, le echamos también, cambiamos de trapo y le echamos también por fuera, sin miedo, ¿eh? vamos a la cantidad y lo limpiamos bien, ¿vale? enlazamos también el cierre los pulsores y también la pascula, ¿vale? vale muy bien muy bien ya hemos limpiado los metales y ahora para la madera cogemos esto, que es una antepulilla, ¿vale? limpiamos la culata le damos bastante bien empapamos bien, ¿sabes? que nos va a proteger la madera además, es un líquido que es muy noble no se come el barniz, ¿vale? así lo echamos también limpiarla bien dejarla bien seca que no esté muy bien y limpiamos también el guardamano, ¿vale? vale, bueno pues ya podemos montar el arma y guardarla, ¿vale? montamos que quede perfecta ya le ponemos la caña pues aquí la tenéis, ¿vale? el arma perfectamente limpia y engrasada y a esperar a que llegue el 18 de enero, ¿vale? venga, pues si os ha gustado el vídeo os gusta lo que hago no os olvidéis de dejarme un comentario y de darle a me gusta, ¿vale? venga, un saludo y buena casa y c y '. Gracias.